Es viernes y el Ágora lo sabe. Descontracturado e irreverente porque la política es una gran fuente de memes. Con Kevin Murphy, descontracturado e irreverente en el Ágora. Temas de la actualidad que nos importan a todos. La política y esas cosas. La mesa de los que saben. Conduce Paco del Globo y algún que otro panelista que no tiene importancia. Muy bienvenidos a la mesa de los que saben. Esta mesa que sin sus cuatro patas se caería porque hoy es el programa número 4. ¿Entienden la referencia? ¿Qué semana tuvimos? La semana de la primavera. Qué lindo cuando florecen las flores, los arbustos y esas cosas. En el panel me acompañan Claudio Josefo y Jorge Místico, también conocido como el gurú de la anticuarentena. ¿Cómo están? Hola Paco, bien, bien. Un poco enojado por todo esto de la fase 3. Hola Paco. Si yo también estoy enojado, tendríamos que estar en fase 6. Pero hoy hay hasta 5 solamente. La sexta sería como el sexto sentido. Está, pero no está. La ves, pero no la ves. Y no todos la pueden disfrutar. Ah, pero estás majadera hoy, che. Hay que tomarse en serio un retroceso de fase. Hay muchos casos. Yo me tomo en serio todo esto. Pero sigo pensando que fue una excelente decisión que no cerraron el shopping. Eso me habría puesta de los pelos. Che, Claudio Josefo. Estás bajito. ¿Por qué no te subís la silla? Con la palanquita esa que está ahí. Está rata la silla. Me la diste el primer día porque tenía que ganarme el derecho de piso, según vos. Pero Místico está sentado en un futón. Entiendo que tu mente inferior no haya llegado a la superioridad de un futón. Oh, pero hace una rima tratándome de idiota. No, Claudio Josefo. Místico te quiere mucho. Jamás te trataría así. Pero sí, Místico. Un futón superior. Son una cagada. Sentarte en un futón es como sentarte en el sillón presidencial después de un gobierno macrista. Parece cómodo, pero a los meses se te hace mierda. Ah, pero está picante, Claudio Josefo. Se nos duerme, Místico. Pasemos a su sección. Dames y caballeres, con ustedes, el rincón de la poesía antitodo. Bueno, Místico, se nos viene la entrevista. Metele que son pasteles. Qué poca libertad que me das. Bueno, está bien. Ahí va. Ando improvisando, ando. Este gobierno de eso sabe muy bien. La libertad me la terminaron afanando. Este barbijo me tiene de rehén. El otro día se puso el barbijo en la frente. Nunca vio uno. Calla, bastardo. Sigamos. A este gobierno no hay que seguirle el apunte. A la ciudadanía tiró a las brasas. Ellos abrazan con todo el rejunte. Y al final hablamos de Sarasa. Jejejeje. Va la última. Macri y su fetichismo con el espionaje. Ahora todos se bajan de ese vagón. Se escapó corriendo todo el gorilaje. Prefiero las pelis de James Bond. Impresionante, Místico. Bueno, ya se sentó en Coligüe. Lo perdimos. Pasemos a la entrevista del día. Para que no nos digan que somos machistas y no incluimos mujeres, jejeje. Hoy nos toca una periodista de renombre. Escribe en la columna del diario El Nacional Socialista y tiene un programa en Radio Buitre llamado Ayolora Chipá. Escribió libros muy conocidos, entre ellos El Populismo Medagases, La Verdadera Identidad de Perón, el conocido de Mussolini, Mauricio Macri Libertador de Medio Continente y Mujeres Mejores Mujeres, con el hombre en la punta de la mesa. Tenemos con nosotros a una gran colega, la señora Elsa de las Cañitas Voladoras. Hola Paco, ¿cómo estás, tete? Ya tengo mis primeras canas, Elsa. A los quesneristas hay que meterlos en canas. ¡Apa! ¡Ya empezamos! Podrían haber ido a una radio más alejada del centro, Paco. ¿Qué problema hay con el centro? Es público. Puede venir cualquiera. Gente de clase media, gente de clase baja, clase baja, clase bajísima y de desclase. No es bueno mezclar, genera resentimientos. Y una sociedad resentida, es engañada por el populismo. ¡Qué buen análisis, Elsa! ¿Cómo vivió este cambio de gobierno? Estuvo en una lista de diputados nacionales para el partido de Juntos contra el Mal. Nuevamente, Choripán y los Busofila ganaron la contienda. Llegué a mi casa después de la derrota y me puse a escribir un nuevo libro. La mierda del neo-kishnerismo que nos ganó. Pero el título era muy bravo y no me cerraba hasta que un día en cuarentena me iluminé. ¡Ca! El verdadero virus. Parece una predicción. ¡Esto es una mentira lo del virus! Alberto Fernández usó lo de la cuarentena para que Máximo Kirchner pudiera llevarle los diarios a Cristina en su Lamborghini a toda velocidad por las rutas del país. ¡Qué jodido eso! Elsa, usted fue una fiel detractora de la ley del aborto legal. ¿Piensa que hay posibilidades de que se apruebe esta ley? Seguramente, el otro día estuve en Capital tomando un café con mi amiga Amalia hablando sobre esto. Se acercó un chico a vendernos medias y le tiramos gas pimienta. ¿Podés creer? Se nos puso al lado. No respetó el distanciamiento social. Disculpe, Elsa. Primero lo del Lamborghini de Máximo se desmintió. Segundo, usted está haciendo un café en Capital. No está siendo muy responsable. Horacio mandó un mensaje al grupo de WhatsApp que ya podíamos salir a tomar café. Está organizando una fiesta de música electrónica con la juventud del partido, la juventud bro. Yo ya no estoy para esas andanzas. Ves, Claudio Josefo. El nuevo líder de Juntos contra el Mal ya dio luz verde para que se pueda ir a tomar un café. Pero los vientos... Cuestión que Amalia me tiró un dato revelador. En la quinta de olivos usan fetos para alimentar a Dylan. Ese perro parecía bien alimentado. Por lo visto, están preparando a Dylan para que sea el sucesor de Alberto. Las ganas de vivir, de estudiar, de ser ingeniero. ¿Por qué no? ¿Qué puede tener un niño, una niña? ¡Se las roba Dylan! Gracias a las células madre y a la sobreestimulación cibernética que le mandan los militantes por Instagram. Eventualmente va a poder hablar y dar sus propios discursos. ¿Y por qué no ser candidato a presidente? ¿Se imaginan? Un perro presidente. ¡Ahora se ha visto! ¡Dios mío! ¡Eso es terrible! No es casualidad que el perro tenga redes sociales. Escúchame. Yo sabía que el peronismo estaba lleno de animales. Pero no a este punto. ¿Cómo vivió la primera etapa de la cuarentena? ¿Se le hizo difícil? Y no me dejaban ingresar con mi mucama al country. No solamente yo necesitaba alguien que me limpiera la casa, sino que Rosita tenía que llevar el pan a su casa. Cada noche le daba un miñón para que mojara en su guiso o en esas cosas que come. ¡Qué empatía! ¡Por favor! Así que la metí en el baúl y la pude meter al country. ¿En el baúl del auto? No, en el baúl. Ese baúl sí lo metí en el baúl del auto. Eso es terrible. Seguro que la tiene en negro. ¡Qué racista! ¡Claudio Josefo! ¿Por qué utilizas este término? Se dice trabajo no registrado. Y ella lo prefiere así. Porque sabe que si la pongo en blanco pierde el privilegio de comerse esos miñones tan ricos que le traigo de la panadería. No seas tan extremista, Claudio Josefo. Disculpe, Elsa. Me había anotado una pregunta que quería hacerle. ¡Apa! Místico hizo la tarea. Es verdad. Tiene escrito el brazo con lapicera. Místico le da la luz al panel. No como Claudio Josefo, que en cualquier momento me roba la cartera. No, pero yo... Hablando de la libertad, ¿qué opina de esta restricción de la compra de dólares? Típico del fascismo. Tengo mi dinero y quiero comprar dólares para poder irme a Londres. Y en una movida claramente kirchnerista, Alberto hizo lo mismo que Cristina en su momento. Busqué mi navaja, rajé el son bien importado y me saqué la plata para poder ir a comprar mis dólares. Pero no. Este gobierno te coarta la libertad. Estamos atrapados en este país bananero donde las únicas bananas que hay son las que sirven para ser licuado. Elsa, hablando de bananas, la deja bastante fácil. Me encantan las bananas. Y no por gorila. Tienen mucho potasio y me salvan de los calambres. Pero no del calambre económico que se viene. Lo de no poder comprar dólares es el comienzo. Alberto, más que en helicóptero, se va a tener que ir en monopatín eléctrico por la calle y balcarse en cualquier momento. Bueno, paremos de hablar del dólar que vamos a tener que desinfectar por el dólar virus. Paco, ¿hay alguna forma de evitar el centro cuando salga de la radio? A menos que sepa andar por los techos. Si lo hace, cuidado con el Banco Nación que está medio caído. Alberto Fernández es el que tiene techo. Y ese techo, Paco, es de machimbre. ¿Podés creer? De machimbre. Típico de peronista. Es terrible. Ay, ay, ay. Bueno, una última reflexión antes de que termine el programa. A toda la audiencia le digo no se dejen embaucar por el choripán, el chipá y el canal encuentro. Que no los enamoren los memes de Alberto. No se pierdan en los ojos del gobernador. Los ojitos de Mauricio son más lindos que los de Axel. Un presidente cuyos ojos hacen juego con la bandera y el cielo son un presagio de que el cambio está por venir. Y cuando un presidente usa bigote arremete contra los protocolos estéticos y visuales de la Unión Europea. Y por último, no alimenten más a Dylan. Tengan hijos, críenlos, pónganlos en adopción, mándenme los alcance y así los pongo a cortar el pasto. Es eso o la perrocracia. Ustedes eligen. Muchísimas gracias, Elsa. Acá nos acompañó mi colega Elsa de las Cañitas Voladoras. Pero mirá qué lindo doble apellido. Cuádruple, Paco. De las también son apellidos. De tiene origen finlandés y las origen australiano. Cuádruple. Perdón, Elsa. Muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias a toda la audiencia que escuchó este viernes de La Mesa de los que saben. Que tengan un muy buen fin de semana y no se olviden. La única verdad es la que acá te dan. La Mesa de la Mesa de la Mesa Gracias por ver el video.